Yo creo que no merecíamos perder. Primer tiempo ellos pasaron al frente del marcador, digamos en un partido parejo, donde tal vez podíamos habernos ido al descanso con otro marcador en el remate de Riaño que pegó en el travesaño. Segundo tiempo fuimos a tratar de cambiar el resultado y en el primer ataque ellos después de nuestro gol convirtieron. Pasamos a 3 a 2, en el último metimos el tiro en el palo que podía haber sido el 3 a 3. Fue un partido bastante parejo, por eso digo que hubiera sido un resultado lógico un empate, pero no lo logramos con la última jugada que pegó en el palo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos equivocamos pagamos, entonces esa es la realidad. El primer gol de ellos me parece que no hay falta, pero bueno, cobró falta sabiendo muy bien que ellos aprovechan todas las pelotas paradas al máximo y en esta la aprovecharon. Pero igualmente creo que a veces uno empieza tarde a jugar el partido, como tal vez nos pasó a nosotros. Yo pienso que tenemos que afrontar los problemas y tratar de solucionarlos. Yo ya sé que no voy a tener casi seguro dos jugadores que jugaron hoy en defensa. Veremos la defensa que prepararemos para jugar contra el Bois. Sí, 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 pudimos volver al triunfo después de cuatro partidos que no podíamos hacerlo. Habíamos dejado pasar posibilidades muy buenas y bueno, hoy era un partido muy importante con Boca, con Boca peleando el campeonato, con nosotros también ahí tratando de prendernos. Y bueno, por suerte tuvimos la chance de ganarlo. Creo que fue justo a lo largo de todo el partido y más allá de que fue sufrido, porque Boca tiene sus capacidades que hace de que si vos no lo resolvés lo padeces. Tuvimos mucha compenetración, mucha dedicación. No le dimos espacios a Riquelme para que pueda jugar. Siempre tratamos de que la pelota pase por otro lado, más allá de que siempre tiene la capacidad de encontrar los espacios para recibir y para hacerse del juego. Y creo que lo forzamos a Boca a jugar un juego que le incomoda, donde tenía que forzar la presión de los volantes, cruzarle la pelota, plantearlo mano a mano sobre los centrales, moverle la pelota por afuera, tratar de salirle con los volantes en velocidad. Creo que por un momento lo hemos hecho bien. En momentos Boca nos manejó la pelota también, pero creo que a lo largo del partido lo ganamos bien. Tenemos que tratar de ganar todo lo que podamos. En la medida que podamos ganar, vamos a seguir con vida. Este era un partido impostergable porque si empatábamos los dos quedábamos en el camino y si ganaba Boca ya nos despedíamos. Entonces, bueno, tratar de volver a la victoria, de pensar en Newell's y ahora armar el equipo para ir a ganar a Rosario. Tiene una manera muy clara de jugar. Saben muy bien lo que pretenden dentro del campo. Tienen jugadores muy buenos. Se ponen en ventaja en una pelota parada. Y bueno, nosotros tuvimos alguna situación en el primer tiempo para marcar. Hubiese sido muy buena para nosotros la de Riaño que pega en el palo. Si hubiese entrado y terminar 2 a 1 la primera parte. No tuvimos suerte y bueno, al final también, ¿no? Vamos 3 a 2. Gigliotti vuelve a pegar al palo. El equipo ha dado todo lo que tenía y bueno, vuelvo a repetir. Me ha enfrentado a un equipo muy serio y nos ha ganado. Nosotros tenemos 3 partidos que juegan. Vamos a ir jugando. Intentaremos sumar lo que podamos y bueno, al final veremos cómo podemos terminar. El fútbol es un juego que hay que marcar goles. Hay que marcar más que el contrario. Te tienen que marcar y tratar de que no te marquen a vos. Nosotros hemos hecho 2 goles, han hecho 3. Para la gente seguramente que no es de Arsenal y de Boca fue un partido entretenido. Porque se ha marcado mucho gol y se han errado varios más. Nosotros pegamos 2 veces en el palo, aparte de los 2 goles que tuvimos. Tuvimos varias situaciones más, pero no se pudo marcar. Así que el equipo dio todo lo que tenía. Siempre queremos mejorar y bueno, el domingo sí podemos ganar. ¡Gracias!